La gente no guarda, se arriba y arriba, se coloca, sabe a qué dice, qué dice Y aquí va, 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 y aquí va Junta tu adalahดente para matalleyrande, en el bar y ahí voy a hacerlo Mi seriosa, mi grabar, cuando estaba link de los que cremé Es de penetración y luz en mis ojos en la boca Teniendo venta mirada que atenderlo ilicite sino sin deosản Toda la cuota de la cara vamos a dar a zdrow Y la intención de la palabra se anima y amigas en todo lo que arranca, que dice, 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 que dice. Gracias por ver el video.